Y con el ritmo, cada uno va a tener un pipo aquí y lo sirvo ahí. Vamos a dar un toque de dedos y nos vamos a ir para nuestra ciudad. El objetivo de matar del juego es aprender a realizar correctamente el toque de dedos y adquirir habilidades como de velocidad, cambios de ritmo y velocidad de reacción. Y ya está, nos vamos a poner atrás en todo el tiempo de la gente. Luego voy a ir marcando la variante. No hablo, hay mucho que se va a abrir. Dime. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Gracias a los campeones! ¡Gracias! 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 ¡Corta! ¡Corta! ¡Ahí! Amén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Box abajo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Tamposo! ¡Vamos a terminar esto! ¡Vamos a venir a ganar! ¿Quién ha ganado? ¡Está poniendo ganas, Paco! ¡Paco, no se atrampearse! ¡Te lo ha puesto! ¡No! ¡Hay que unir estos con aquellos! ¡O sea, juntar estos con aquellos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Mira, hay una pila! ¡Hemos ganado! ¡Narajas son leones, ¿no? ¡Esperado! ¡Leones, leones! ¡Eso está! ¡Ahí hay tonto! ¡Hemos ganado! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno, pero bueno, ¿qué pasaba ahí? ¿Se ha caído la botella ahí o qué? ¡Oye! ¡No nos cuentes! Tú has echado ahí tapones blancos, ¿eh? ¿Por qué no? ¡Eh, eh, eh! ¡Para! ¡Déjalos allí! ¡Venga! ¡Échalos allí! ¡Coge la bolsa! ¿Qué pasó? Yo lo quitaba y no había tanto. ¡Pero es que los nuestros vienen! ¡37! ¡32! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Bien!